Por Sevillana 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 Andalucía es mi tierra Yo soy del sur Andalucía es mi tierra Soy del sur, soy andaluz Me gusta el mosto en noviembre Y mirar al cielo azul, y mirar al cielo azul De aquí fueron mis abuelos, de aquí fueron mis abuelos, se formaron mis mayores, aquí nacieron mis padres, nacieron mis amores, yo soy así y tienen que comprender, y tienen que comprender que mis costumbres son esas y no las quiero perder. Me gusta la romería, yo soy del sur, yo soy del sur, yo soy del sur, yo soy del sur. Me gustan la romería, yo soy del sur, yo soy del sur, me gustan la romería, las ermitas de mi pueblo, las virgenes bajo palio, y los cristos nazarenos, y los cristos nazarenos, los jardines con geranio, las casas blancas y con tejas, los miradores con arco, y las ventanas con rejas. Yo soy del sur, yo soy del sur, yo soy de la romería, las cantarelas, hoy soy del sur, yo soy del sur. Yo soy del sur, yo soy del sur, yo soy del sur. Y tienen que comprender y tienen que comprender, que mi costumbre es soberza y no la quiero perder. ¡Viva la Lucía! ¡Viva la Lucía!